La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días los proyectos, la ley 1326 son de autoría de la bancada del movimiento político, miren el Congreso de la República esto no podría haber sido una realidad si no hubiese habido la voluntad política y el Congreso está comprometido y ustedes, familiares de las víctimas porque nosotros también hemos tenido seres queridos que hemos perdido han sido lesionados por la irresponsabilidad de los conductores y por eso estamos comprometidos con ustedes Bueno, en este momento me encuentro con una persona víctima de accidente de tránsito el cual fue lesionado por un conductor que en estado de embriaguez le causó esta lesión que le dejó incapacitado permanentemente y él puede dar fe de lo que significa la ley 1326 para personas como él que estando en estado de sobriedad fueron atacados porque la palabra es así, atacados por un conductor irresponsable que no respetó su vida ni la de los demás entonces la ley ha sido recibida con muchísima acogida, la ley ha tenido mucha receptividad por parte de todas las personas y hay solidaridad del pueblo colombiano porque este tipo de delitos este tipo de conductas se tienen que acabar eso es un llamado y la reflexión que estamos haciendo no solamente cuidar la vida de los demás sino también la vida propia porque 27 años de cárcel significa arruinar también toda la vida fui agredido por una persona en estado de embriaguez en un estado de grado 3 el carro pues fue destruido completamente y me daban por muerto gracias a dos conductores incluso pues como lo relataba hace un instante una persona de un bus que a las 5 de la mañana se encontraba pues para prestar el servicio en ese momento porque fue a la altura del terminal de transporte de Zipaquirá en la carrera séptima con décima en Zipaquirá donde este hombre me agredió y me pues me estrelló contra una pared y venía otro conductor en estado también pues es obrio que también fue lesionado mire yo creo que la ley 1326 es ante todo una ley de vida una ley para la vida una ley para salvar vidas una ley para prevenir los homicidios en accidentes de tránsito una ley para disuadir esos comportamientos y esas conductas violentas en la vida y una ley para educar con una marcha pacífica que inició en el parque Virrey y culminó en el parque la 93 se dio inicio a la promoción de la ley 1326 con la ley 1326 ¡Suscríbete al canal!